Música Guti Pediu me dijo con una cara sombría Creo que no voy al estadio Don Abel Le pasó Guti ¿Cómo diría? ¿Tienes qué? Don Abel, creo que no voy al estadio Tengo un sin sabor Será un sin plata Es la misma Es la misma Es que Segunda Es que el traspón Que no puedo El tono Pero soluciona Yo le enseño Pa' entro Pa' entro Pa' entro Pa' entro No, pero hay que resolverle el problema a Guti Yo el primer mejor le enseño a hablar como Guti No tiene dinero Guti Pero lo están buscando Ella es Ella fue la de la que me hablaste Pero ella está Si ella sabe que no tiene dinero Está dispuesta a pagar la cuenta Oye, verdad Regina ya salgo No, no, confiésalo Que ella es Ya salgo, Regina Ya salgo Porque esa risa de ella es una risa ¿Por qué lo niega? Vita, bueno Eli, ¿y el estadio qué te dice hoy? ¿Te llama la atención el estadio? Ah, no Yo quisiera ir Pero yo no tengo con quién Ah Por eso no voy ¿Cómo que no voy a ir a pa' eso? Bueno ¿Y sola? No voy a ir a la vida ¿No te parece que una mujer sola en el estadio? Pero ojo que allá están en el estadio Hay gente bastante de todos los niveles Narizones, ñatos No Morenos, blancos Cabellones Bien motilados Capufo Bueno, de todas maneras La gente cree que en el estadio solamente las únicas que desfilan son las mujeres Hay un desfile de varones también ahí para las muchachas Sí, simpatiquísimo Claro, no crean Un barranquillero bonito para el estadio Como ya se me mejoró la situación, no va a ver, gracias a usted ¡Ah, Dios mío! ¡Qué tal, güey! Este, Kelly, ¿cómo estás? ¿Qué más? ¿Qué vas a hacer como a las seis y media por ahí? Esperando que me inviten para ir al estadio Listo, perfecto Ya te escribo por WhatsApp Ya te coronaste, ¿eh? Prefiero dejar libre al predio y a los padres Sí, sí, sí Los jóvenes que controlan esto El baile de estas muchachas ahora me parece pues para los jóvenes que es subjetivo Tiene su encanto, un pelado de eso que está, que irrumpe ya la sexualidad Y ve un movimiento de esas muchachitas como se mueven Y hay que ver, yo vi unos viejos anoche con la boca abierta Y hubo uno de ellos que se mamó un cascarazo porque la mujer lo estaba viendo No, pero yo, yo, yo mejor me caigo Sí, sí, sí Un amigo de un amigo, Pepe, tranquilo Sí, yo estaba bailando Y la dama así La palabra así gruesa como suena, pero no encontré otra O sea, cuando a ti te dan un cascarazo, ¿cómo lo describen? Se mamó un cascarazo Se mamó un cascarazo Lo puedes describir de una manera diferente Pero uno a veces baila, ¿no? Y de pronto la dama de espalda se le acerca a uno demasiado No, fíjate, y lo curioso de todo esto es que ya la gente de alguna manera La misma que reclama hoy termina acostumbrándose No digo que se acostumbren Usted tiene derecho a rechazar lo que no le gusta Eso es una, eso es inherente a la voluntad y al deseo de cada quien Claro Pero, pero es evidente que cada vez las mujeres son más agresivas Sí, sí, sí Y ahí el bailado de ahora, Pepe No, 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 eso es Es velito Pidiendo a gritos que les hagan por piedad el amor Y el reggaetón se ha colado sin querer queriendo Como diría el che espíritu del chavo En las fiestas infantiles Entonces los niños de cuatro años en la hora de la hora loca para niños Les ponen el reggaetón Y los ponen a bailar ¿Y ellos bailan así? ¿Bailan así? Porque lo ven en los videos, lo ven a los papás Entonces en las fiestas infantiles se está colando ese tipo de música Bueno Como que tú dices, le dieron un cascarazo Se mamó un cascarazo Vamos a elucurar aquí, Pepe Nadie no lo puede prohibir Sí ¿Qué pasa, por ejemplo, si un matacongo de esos le da un golpe a Vladimir Y en la regla está que se tienen que dar a trompar el ofensivo El ofensor El ofensor con el ofendido No, pero él pierde a Vladimir por noca Pepe, entonces hay una cláusula, Pepe Se debe decir En caso de que haya una diferencia de estatura y peso Entre el ofensor y el ofensivo El ofendido El ofendido tiene derecho a escoger a uno de sus compañeros Para que se dé muñeca por él Y le traemos a Narváez Y entonces el público Cuando tú Cuando la televisión comienza a anunciar Señoras y señores, Vladimir acaba de endosarle a Narváez La responsabilidad de hacer muñeca en el matacongo este tal Pepe, tú te imaginas Esperando ese minuto de pelea Oye, pero eso lo hacían en... Ese show tiene que llegar, Pepe Eso no puede ser Que un tipo altísimo coja a un tacho bajito Y lo levante tres metros de una patada En un equipo chileno que se llamaba el Cobreloa Ellos tenían un brasileño Llamado Anselmo Que entraba únicamente a eso A matar al que hiciera... El que estés odiando mucho ¡Papá lo metían y ya! ¡Y a vos salían del juego! Cuando uno peleaba en el colegio Solo decían el padrino Lo apadrinó O sea, están cascando al chiquitico Y entra el más grande A mí me apadrinaron No, y en el ejército Recuerdo un man que era... Se llamaba Eulario Mosquera Un chocobano Me olía como dos con veinte Cuando yo me metía con alguien El chiquitico me lo tenía ahí Pepe tenía que parar la cola Estaba en el dormitorio Porque tampoco voy a pelear yo Pero siempre me lo tenían ahí Como yo era costeño y tal El costeño tira trompa y tal Me traían a un lado No, aquí hay que buscar De alguna manera Un equilibrio En el fútbol nuestro Que cada vez es más Belicoso Cada vez hay más Patadas Abusivas Premeditadas Y de todo Hay que cambiar reglamentos Sobre todo para acá En América Latina Yo no digo que en Europa Porque yo pienso que La confederación sudamericana Debiera estudiar Permanentemente A ver que reformas se hacen Con base en la idiosincrasia De nosotros Porque los europeos Dan duro Dan duro Pero son hasta Cierto punto de vista Leales en el encuentro Con la pelota No van con esa plancha Asesina A tratar de sacudir Al man para siempre Pero acá en América Latina En donde manejamos Una franja de salvajismo Bastante alta Digamos mentiras Porque somos Un poquito salvajes Bastante salvajes Pepe ¿Tú te acuerdas Aquella vez Que el Manchester United Se negó a venir A jugar a Argentina Con estudiantes? Si allá mismo En Inglaterra No había que meterle Aguas y poder Inclusive los jugadores No sabían que líquido Les habían inyectado Joder Eso fue grave Tanto es que se acabó La confrontación De ida y vuelta Entonces pusieron Un solo juego En Japón Yo recuerdo Estefanel Que le decía Abriascus Abriascus Tú estás aquí Para que me lleves La maleta Quítate de la cabeza Que tú eres jugador Porque sube que Comensaña Le puso el ojo Y lo odió Y la verdad Que tú con el pibe Alfredo Estefanel En entrenamiento ¿Sí o no pibe? Le pegué ¿Y qué? ¿Y qué? El pan era atrevido ¿Qué fue lo que pasó? Me dijo que yo era Un león viejo ¿Tú qué vas a hablar? ¿Tú qué vas a hablar? El pan era lengua larga Y entonces por andada De lengua larga Llegó Comensaña Que tiene la lengua Más larga que él Pan Y lo odió Sacó del fútbol Yo me acuerdo De esa situación En el campeonato Perdió Yul Con Tuluá 2 a 0 Y lo eliminó Prácticamente De ese torneo Y voy a abordar el pibe Porque el pibe Era la nota del día Entonces el pibe Para evadir a los periodistas Se abrió a un lado De la fila Donde iba la gente Emergiendo Del muelle internacional Del aeropuerto Y entonces abrió Un maletín Ese maletín de viajes Donde llevan ellos Sus vainas y cosas Y entonces yo me le acerco Pibe tal ¿Podemos hablar? No voy a hablar Pibe pero La gente estaba preguntando Lo que pasó en el camerino Le pegué ¿Y qué? Ya O sea Si tú lo que me quieres Pregunté ¿Por qué le pegué? Le pegué ¿Y qué? ¿Y qué? Ya Le dijo Le dio un viejo ¿Y qué? Tú sabes lo que es decirle A una estrella Que está viejo Y el mono le mandó Un zapato en la espalda Aquí hubo un arquero Colombiano Samario Capido Valle ¿Kiko Valle? Kiko Valle Que le dijo a Dida Que estaba viejo Yo estaba en el camerino Visitante Y Valle Y le dice Ustedes tienen ese jugadorcito Vida Que está viejito Ese es un anciano Pobre chico Entonces Dida se enteró De la vaina Fueron a la chile Allá al camerino Que este man estaba diciendo Que estaba acabado Y le dio Y le dio a Rueda ¿Qué hacer gois hoy? Hoy soy yo el de los gores Tú no bates nada Tú ábreme el campo Que yo voy a odiar a este man Joder Joder Y le hizo Cogió una jugada Que fue la jugada Que retiró a Kiko Valle Del fútbol Porque lo cogió Le llegó la pelota Casi a la raya A la raya Lo llamó para la derecha Y le pasó la bola Para la izquierda Y entonces Valle Se tiraba como los peces Y después se volteó Y se la metió de taquita Y salió llorando Salió Kiko Valle No volvió a jugar más Salió llorando Después de meter Con la gente inteligente Porque esos manes talentosos Tienen su salida Bien extraña Sí, sí, sí Es un peligro Y lo sacó del Del fútbol Del fútbol Nunca más volvió a jugar Al pibe Tú le dices Le dio a un viejo Le fue bien Y le tiró el zapato Porque Ese pib es bravo Bravo